¡Hola a todos! Acá en Mazamune TV. Bienvenidos a un nuevo episodio en la senda de Mazamune. Aquí pueden ver mi nueva armadura de Astalos. Me la hice especialmente para combatir con un nuevo insignia. Además me hice la espada del Astalos, que es una espada que tiene elemento de trueno, fíjense. Pega 137 de boomerang y 8 de trueno. No está para nada mal. Y el equipo, ahí pueden ver la máscara de Astalos y el traje de Astalos. Tiene harta defensa. Estamos Kachilupi. Así que nos vamos a combatir el día de hoy, queridos compañeros, con la segunda bestia insignia. Así que vamos a hablar con la jefa de Yukumo a ver qué nos dice. Saludos, cazador. ¿Serías tan amable de hacerme otro favor hoy? ¿Te acuerdas del Misutsune del que hablamos? Quizás sea su temporada de cría, ya que se está mostrando especialmente agresivo. Para nuestros pescadores que trabajan en los ríos, se ha convertido en una amenaza. No es un trabajo urgente, así que quizás quieras prepararte adecuadamente antes. Pero nos ayudarás, ¿verdad? Sé que es mucho pedir, pero eres todo lo que tenemos. Pero por supuesto, señora, yo la voy a ayudar con mi superarmadura de Astalos. Veamos. Ahí está. Cautivador baile de agua. Así se llama la misión. Vamos a comer primero. A ver qué podemos hacer. Interesante. Aumento de 30 sin efecto. Aumento de ataque mediano. Y aumento de salud 20. Ese. ¡Coman mis gatillos! ¡Prepárense para el combate! Ahí es su quesito loco. Nos vamos entonces. A ver, tengo algún ítem. No tengo nada. Nos vamos a la misión contra el Misutsune. ¡Let's go! ¡La jefa de Yukumo nos manda en la clienta! Cautivador bajo baile de agua. Eso. Cautivador baile de agua. ¡Vamos! Qué troll el Misutsune los dejó todos llenos de jabón a los gatitos Insolente Está buena la armadura del astalos, fíjense, parezco un bicho Tengo una alita y todo, miren el casco por el lado, tiene una manito de gato Está bastante bonita la armadura del astalos, me gustó Parece un perrito Uy, qué fuerte era el arma, pensaba que era maldito Oh, los dos me pegaron, vieron, me pegaron en el as Vamos a hacer el combo clásico X, XXX Y el A Oh, reboto en las patas, vieron Me rebota la espada en las patas Necesito un Un filo más alto Vamos a tratar de pegarle en el cuerpo Fíjense, reboto En las patas de atrás a lo mejor no No parece que en las patas de atrás no reboto Vamos a tratar de pegarle la colita Voy a tirar agua, cuidado Vamos, masa Tengo que tratar de llegar a nivel 3 para Para activar las técnicas del boomerang Oh, lo botamos Ja, ja, ja Hermoso Vamos Espero poder cortarle la cola a esta Al Astalo no pudimos, pero Tengo esperanza que Vieron como reboto Parece que se pueden romper las garras del Del Mitsutsune Ahí en el pecho Oye, está bueno para tirar agua Ya nos falta poquito para llegar a nivel 3 Ahí estamos Super Oh, no alcanzé a activarlo Grande doctor Super boomerangs Vamos Boomerang perforantes Ahí estamos Ahora empieza lo bueno Ahora empieza lo bueno Hay que tener cuidado con ese ataque con la cola Porque es bastante coroso A lo mejor con el boomerang le puedo romper las garras Recuerden que cuando rompen una parte de los enemigos Esa parte se vuelve más débil a los ataques Así que conviene romper las alas, las garras Además que este debe ser débil a trueno Creo que es débil a trueno Uy, se fue Vamos gatetes Estoy haciendo otro gato de boomerang Pero de asistencia Recuerden que Mazamune es de combate El de asistencia también es bueno O sea, carga más rápido Las técnicas porque se cargan usando boomerang Ya, pero no llega a tener tanta fuerza como el de combate El de combate llega a tener 20 puntos más de fuerza En nivel 50 Así que una por otra El de combate tiene más fuerza al final Pero el de asistencia llena la barrita más rápido No le he roto la cola todavía No le he roto nada Cuidado Mazamune No veo nada con el pasto acá Ahí estamos tratando de cortar la cola Eso hermoso Grande Mazamune Bien como saltó la cola Oh, me pegó Se enojó Oh, me pegó el colazo en todo el hocico ¿Ven? Eso pasa cuando uno le corta la cola a un enemigo Se enoja A ver qué nos da Cola de Mazamune Uy, el maldito ludro ese me anda bajando la estamina Y ahora que necesito al doctor No está Va a tener que cuidarme un poquito Porque estoy medio débil Vamos Super boomerang Boomerang perforante Y nos fuimos Y más encima Quiere una comisión el gato fresco Vamos gatete Está medio lento Porque tiene el efecto ese del agua Maldito Maldito No me di cuenta El efecto del agua De este mapa Como que me Me marea Vamos en la cabeza Eso Te dolió Te dolió Te dolió Ahí le rompimos una vez la cara Creo que se puede dos veces Doctor iba a curar Y no lo dejó Oh, me hizo pebre Fue un error de cálculo Bueno, por lo menos le corté la cola La garra no se la ha podido romper todavía Son duras Ya se va a morir Fíjense Lo hicimos pebre Masamune con esta armadura Y esta arma Se convirtió en una máquina asesina 2.0 No, estoy muy lejos Pensé que si iba a acercar un poquito A ver si le pongo Oh, me pegó con la oreja No sé con qué me pegó Tome señor Tome Cuidado Ahí las garras A ver si se rompen Oh, el meo combo ese Me encanta ese golpe Aquí puedo saltar o no A ver Oh, se enojó Masamune No tiene por dónde el Misusune No tiene por dónde Oh, lo maté con un salto Pensé que lo podía montar Fail Lo quería montar No pude Lo maté Con el golpe salto Qué mala suerte Debería haberlo montado antes Se dan cuenta que los Gaterres Matan a las bestias Súper rápido Sobre todo si usamos un arma Con elemento que es débil El enemigo Se hace súper fácil La misión Y enojado No tiene por dónde Se imaginan en el Monster Hunter Cross G Si es que sale Que los Gatos tuvieran Artes Así activar un Arte Especial Sería entretenido igual Le voy a poner esta armadura Del Astalos A uno de los otros Gatos Y me voy a hacer La armadura del Misusune A ver qué tal Así que en el próximo episodio Vamos a ir a pelear Con la armadura del Misusune Veamos qué nos dio Pieles Cuernos Gemitas Lo típico Botánica más siete Simpático Nuevos títulos añadidos a la tarjeta Al gremio Se ha añadido invitado espontáneo Ese debe ser el El video de la ecología del Misusune La verdad Pensaba que iba a ser más complicado El Astalos Estuvo más entretenido Que este bicho Aunque le saltó Cuando le saltó la cola Fue súper bueno Me encantó Me encantó Veamos qué nos dice la jefa Hay harta gente que nos quiere hablar Veamos Ah, cazador Estás vivo Me habría sentido culpable Si te hubiera pasado algo Has acabado con el Misusune No tengo palabras Para demostrarte Todo nuestro agradecimiento Tal como lo esperaba Has hecho un gran trabajo Cazador Suelo tener buen ojo Para estas cosas ¿Acepta este regalo? Llévaselo al herrero Para que te haga Una armadura única Perdona mi presuntosa forma de hablar Pero quiero que aceptes Mi agradecimiento Un ticket de Yukumo Bueno, queridos compañeros Vamos a dejar hasta acá este episodio A lo mejor fue más corto De lo que tenía presupuestado Pero cayó muy rápido el Misusune La armadura del Astalo Y el arma del Astalo Fue mucho para ella Nos vemos en el siguiente episodio Donde vamos a ir a combatir Contra el temible Gamot Chao, que estén bien Cuídense También puedes revisar Los otros tutoriales disponibles Acá en MasamuneTV Como el tutorial de armas Las mejores armas Del Monster Hunter Generations El Super Kinsecto Y como farmear muchos talismanes